Bueno, en la mañana de hoy, a eso de la altura de las 8 de la mañana, registramos un atraco en esta esquina de una zona importante de la ciudad, en el edificio Ágora, más exactamente en la puerta principal. Nos anunciaron del acontecimiento, inmediatamente hicimos presencia con la Policía Nacional, al parecer unas personas se acercaron, tenemos serios indicios de que tuvo que haber tenido información esta persona para dirigirse directamente a la docente que fue herida. La docente que fue herida, registra el nombre, es una señora de aproximadamente unos 58 años de edad, María Magdalena Pacheco de Vega, docente activa, y su hijo menor de edad, Héctor José Ramón Pacheco, que se encontraba con ella en la portería de este edificio en el que estamos recibiendo la entrevista a la altura de las 8 de la mañana. Unas personas en una motocicleta que se movilizaron a este lugar a la altura frente al parqueadero, se bajó el acompañante, la amenazó con un arma de fuego que le entregara el bolso, presumimos que tenían información de la señora porque nos manifiesta el portero de este edificio que se encontraban alrededor de 6 a 8 personas con bolsos, mujeres en este lugar, esperando la atención puntual por parte del edificio y ya había sido habilitada la puerta. Al parecer, según las declaraciones que recibe la señora, las cuales fueron entregadas a la SIJIN, ella se encuentra en la clínica del Cesar en estos momentos fuera de peligro, igual que su hijo, nos manifiesta que venía a entregar un dinero a un abogado producto de una separación de bienes con su esposo, que estaba a punto de hacer este proceso liquidatorio y estaba pendiente de entregarle un recurso económico al abogado. Entonces, creemos que esto realmente es un llamado de alerta también a la comunidad, nos preocupa, registramos con tristeza este acontecimiento, pero también le pedimos a la ciudadanía que debemos de cuidarnos. Al parecer tenía una suma de dinero considerable en el bolso, fue hurtado un bolso que ella llevaba acompañada de su menor de edad. En el forcejeo le retiraron el bolso, son los indicios que tenemos, las primeras pesquisas, estamos en la información. Igualmente, en todo lo que tiene que ver con el perímetro de la ciudad, apoyados en los cuadrantes, estamos haciendo las labores de rastreo y de plan candado. Está identificada la placa de la motocicleta en que se dirigían estos delincuentes y estamos en el proceso de rigor que adelanta la policía con el acompañamiento de la SIJIN. ¿Qué lesiones sufrieron tanto la señora, tenemos entendido que con un niño? El menor de edad recibió un impacto de bala en el abdomen, con orificio de salida, el cual le penetró a la señora en su parte pélvica. Ambos están siendo intervenidos en la clínica del Cesar, gracias a Dios, fuera de peligro los dos. Ya se tomaron las primeras declaraciones de la señora afectada y de su hijo menor de edad por parte de la SIJIN y estamos en adelantamiento de todas las diligencias que nos puedan llevar a la captura de estos delincuentes. ¿Aquí es donde se espera que las cámaras muestren resultados? Sin duda alguna, tenemos un punto registrado en la esquina de la 14 con 14. Ya estamos haciendo con mi coronel Rosero la labor de rastreo de que pudo haber registrado la cámara para identificar las posibles rutas de salida de estas motocicletas que nos permitan tener mayores elementos de juicio para la captura de los mismos. ¡Gracias a todos!